¡Aquí está, Ecurrola! Título premonitorio de la muerte de Juancho Y dice así Yo sentí en el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos Escrito por alguien que un día conocí Era aquel habitante del mundo El alma sencilla que quiso tener El amor que le fue imposible Y al ver su destino, su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar Lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño así fue a gustar Y aunque quiso Nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan Versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Por la fecha de ilusiones Que no realicen ¿Dónde está? Dísela, dale Un amor Venga lo sopirá ¿Dónde está? En mi cielo, dale Un amor Venga lo sopirá Venga lo sopirá Venga lo sopirá Bien esto Lo sopirá Yo sentí en el final del sendero Los sueños caídos de aquel corazón En su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños tratando de amar Ahora ella recuerda aquel hombre Que puso en sus manos aquella canción Y quisiera entregarle su alma Pero ya es muy tarde, la tumbó el final Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con su sangre las penas Que le daba olvidar a alguien inalcanzable Y no sabe que le ofrecen la felicidad Y hoy cuenta que tenía en sus manos La foto sagrada de aquella muchacha Y un verso a unos ojos tegros Que nunca cantó En el cielo tal vez, amor Señaló su final En el cielo tal vez, amor Señaló su final Fernando, Fernando Fernando, Fernando Y hoy cuenta que tenía en sus manos la foto sagrada De aquella muchacha y un verso Aún dos ojos negros que nunca cantó En el cielo tal vez un amor Señaló su final En el cielo tal vez un amor Señaló su final En el cielo tal vez un amor Señaló su final En el cielo tal vez un amor Señaló su final ¡Gracias!